Para muchos de nosotros es difícil pensar en iniciar el día sin una humeante taza de café. Por ello, hoy quiero platicarles de este aromático grano que a pesar de no ser nativo de México, se ha arraigado en nuestra cultura gastronómica. Alrededor de su origen existen diferentes leyendas. Una de las más conocidas es la que se remonta al año 450 de nuestra era, cuando un pastor árabe, mientras vigilaba su rebaño en las laderas de la actual Etiopía, observó cómo sus cabras saltaban alegres y llenas de energía después de comer las vallas rojas de un arbusto. Probó la semilla y experimentó una sensación de euforia. Un día las puso sobre las brasas y se dio cuenta de que despendían un aroma delicioso. Después de tostarlas, la sirvió en agua y obtuvo una infusión que bebió antes de dormir para tener un sueño reparador. Sin embargo, nunca pudo conseguirlo. Entonces decidió dar la bebida a los monjes para que se mantuviesen despiertos durante la oración de la noche. A partir de ese momento lo consumieron habitualmente para prolongar sus oraciones. En el siglo XV, los musulmanes lo introdujeron en Persia, Egipto y Turquía, donde se abrió la primera cafetería en 1475 en Constantinopla. Posteriormente llegó a Europa en el siglo XVII gracias a los mercaderes venecianos, donde se convirtió en una bebida muy aceptada. De acuerdo con algunos investigadores, el café llegó a México alrededor de 1790. No existen datos precisos sobre dónde se plantó el primer cafeto en nuestro país, pues unos sostienen que fue en Chiapas, otros que en Veracruz, otros más en Michoacán. Lo cierto es que la planta se adaptó fácilmente a nuestro clima y suelo. Al inicio del siglo XX, solo en el estado de Chiapas existían cerca de 50 fincas de propiedad extranjera. Para 1910, el total de fincas en México era de 321. De acuerdo con datos de la Zagarpa de 2013, México es el décimo productor mundial de café. Si bien se cultiva en 15 estados de la República, cuatro de cada cinco toneladas provienen de Chiapas, Veracruz, ambos sostentan denominación de origen, y Puebla, que en ese orden son los principales productores. La misma fuente señala que tres de cada 100 kilogramos de café que se producen en el mundo son mexicanos. Si quieres más detalles alrededor del mundo del café, visita mi página web, www.saborearte.com.mx Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.